Muy buenas tardes familia, se destapa la tremenda bronca del juez peinado en sede judicial. Espero que estéis llevando un domingo, aunque acalorado, pero que estéis todos y todas súper bien. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanca Vlog. Como siempre os digo, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos. Antes de comentaros todo lo que ha pasado, publicaba Voz Populi hoy que hay nervios y tensión en el PSOE, donde dice textualmente, tensión en el PSOE por la deriva del caso Begoña Gómez y la gestión de Moncloa. Todo se está poniendo feo, cada vez más miembros del partido expresan en privado su preocupación y su descontento por la estrategia del presidente del gobierno y de su núcleo duro. Y es que no me extraña porque siguen saliendo informaciones sobre todo lo que ha ocurrido el viernes en sede judicial. Por ejemplo, te publica objetives. Un testigo dice que una asesora de Moncloa ayudaba a Begoña Gómez con su cátedra. O como por ejemplo te pone, un escargo de la Universidad Complutense dice que Begoña Gómez se valía de una asesora de Moncloa para su cátedra. El vicerrector Juan Carlos Doadrio señala que la asesora María Cristina Álvarez iba con frecuencia a la Complutense. Pero no solamente eso, sino que te publica por aquí también. Barrabés obtuvo 44 contratos a dedo tras su reunión con Sánchez y Gómez en la Moncloa. Hasta cuatro compañías de empresarios se hicieron con contratos menores que suman 300.000 euros. Y aquí tenéis el listado de contratos según objetives. Con todas estas cosas que están saliendo a la luz, hombre, no me extraña que haya nervios en el PSOE. Porque yo siempre os lo digo en mis vídeos, esto parece un culebrón de pasión de gavilanes, ¿no? Y cada día salen cosas nuevas. Por eso ya incluso dentro del propio PSOE hay nervios y tensión porque cada día salen supuestas nuevas pruebas, ¿no? Y antes me gustaría aclarar una cosa que lo han dicho en varios sitios, que Pedro Sánchez, como legalmente se le ha pedido al juez peinado que vaya a declarar por ley, el juez peinado, creo, creo, ¿eh? Pero creo que lo tiene que llamar a declarar. Y Pedro Sánchez no se puede negar, ¿eh? Ahora vamos a ver la bronca del juez peinado al abogado de Begoña Gómez. Porque estos se creen aquí que ellos aquí son los reyes del mambo y aquí pueden hacer lo que quieran. Tanto uno como el otro. Me refiero a Begoña Gómez y al abogado de Begoña Gómez. O sea, de verdad, este juez nos está representando a toda España. Mirad lo que publica OK Diario y ahora os voy a dar todos los detalles de lo que haya pasado. Regañina de peinado al abogado de Begoña Gómez. Es su clienta quien debe responder si declara o no. El abogado interrumpe la respuesta de Begoña Gómez con argumentos sobre por qué no va a declarar. Todo esto, ahora vamos a ver todo lo que ha pasado, todo esto, antes de que Begoña Gómez ni siquiera contestara, se mete el abogado por medio, interrumpe la respuesta de Begoña Gómez. Vamos a ver todo lo que ha pasado y el juez peinado tiene que intervenir. El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencia y corrupción en los negocios, ha tenido este viernes que llamar la atención al abogado Antonio Camacho, que ejerce la defensa de la mujer de Pedro Sánchez. Tiene que hablar su clienta y con otras palabras le ha dicho, esto lo digo yo, usted se calla, tiene que hablar su clienta. Usted no tiene que responder por la clienta. Vamos, que se lo ha dicho textualmente, mirad, tiene que hablar su clienta. O sea, este juez, os voy a decir una cosa, ahora vamos a ver más cosas, le tenían que poner una calle a su nombre en España, porque nos está representando a un montón de millones de españoles. Dice, le ha dicho el instructor al letrado, porque este último había interrumpido al magistrado, cuando le preguntaba a Begoña Gómez si iba a declarar. Camacho se ha anticipado a la respuesta de Begoña Gómez, la esposa del presidente, diciéndole al juez que estaba realizando una investigación prospectiva y que debía esperar a que se resolvieran los recursos interpuestos ante la Audiencia Provincial de Madrid sobre este caso. Perdona, hay que tener muy mala educación para interrumpir a un juez. Si el juez le pregunta a Begoña Gómez, ahora vamos a ver lo último, si el juez le pregunta a Begoña Gómez, oye, va usted a declarar, tú te esperas a que conteste ella, que ya dijo que no iba a declarar, que eso lo sabemos todos, pero no te metas por medio. Juan Carlos Peinado, tras preguntar el nombre a la imputada, ha comenzado el interrogatorio con la pregunta de rigor sobre si tenía conocimiento de los hechos por los que se le investigan. Begoña Gómez ha pronunciado de nuevo su nombre susurrando con un leve hilo de voz y esta vez ha contestado que sí conocía los hechos por los que se le estaba siendo investigada. Hombre, si sabemos los hechos toda España, yo creo que ella también lo sabe de sobra. Pero ha habido más, ha habido más bronca, ¿eh? Ha habido más bronca porque el juez Peinado ha metido fuerte este viernes y ahora están saliendo las informaciones. Fuentes consultadas también señalan que el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha tenido que advertir en diversas ocasiones a la defensa de Begoña Gómez que había actuado de mala fe por dilatar el caso tras anunciar en sede judicial que no había recibido la querella completa por la que se le investiga a la mujer de Sánchez. O sea, este juez, voy a decir una cosa, este juez se merece una calla a su nombre directamente y todos los españoles allí y echarnos fotos porque le está chiando al asunto, como se dice vulgarmente, huevos, ¿no? A mí me encantan las noticias que están saliendo del juez Peinado no dejándose achantar por nadie, me encantan. Ni mujer del presidente del gobierno ni leche. Si tú has cometido presuntos delitos, yo te juzgo, te guste o no. Máxima difusión.